hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos se confirmó ya la fecha de salida para el próximo bonus pass a 9 ya sabemos que está bastante interesante y creo yo que es una muy buena opción si ustedes no compraron el paso actual que me parece bastante nefasto el paso actual así que bueno creo que el bonus pass vale bastante la pena y vale un poquito similar el precio así que vamos a ver qué onda la fecha de salida de este bonus pass y todo el contenido del mismo así que nada chicos sin más vueltas vamos comenzando que la luz es súper fácil rápido seguro a un muy buen precio pues chicos representó el distribuidor oficial en nueva distribuidor oficial de pumo hay para cargar usé entrando los links que van en la descripción chicos y en cada uno de mis vídeos van a tener ahí los links para poder comprar usé con 10 por ciento de cashback esto es completamente acumulable lo cual significa que cada vez que compren van a tener más y más descuentos en sus próximas compras de usé bueno chicos el bonus pass a 9 es el que tenemos acá está bastante facero vamos a tener este traje citó con un muy buen motero estamos viendo el traje tiene una garra de volver y no algo así el traje cuenta con una máscara y un pelito ahí lo estamos viendo y el traje es básicamente un traje ahí como con detalles de fuego y demás ahí lo vemos es como una especie de personaje así de fuego también el mismo representa eso así que bueno ahí tenemos el tránsito underworld aristocrat está bastante facero con la espalda de no lo había notado de detalle en la espalda está bastante vacío en el traje la verdad no es el mejor yo creo que lo con el traje es de los a lo más básico que tiene este bonus pass lo que me gusta es el emote y el resto de skins vean el casco este está muy muy bueno el casco con cabeza de motosierra bastante facero y tenemos este nivel 1 a nivel 2 y por último el nivel número 3 está bastante bueno este casco me parece una muy buena opción ya que en el pase lo todo el contenido que hay en el pase lo que sea bastante feo la mochila a lo mejor no es la mejor opción o sea lo mejor del bonus pass pero sí que está facer ahí con la motosierra luego tenemos una sartén que la sartén no parece increíble está muy facero se parece mucho a uno a una skin de laboratorio que hay de sartén así que también está bastante bien una granada flash bastante básica una un llaverito ahí de una ruedita con pinchos está bastante bien y luego tenemos la skin de laboratorio de los chicos que es esta m 249 que está muy muy buena de verdad está muy buena traje ahí la vemos su nivel final es increíble está muy facera esta skin no es de tantos niveles así que bueno más adelante la vemos un poquito más al detalle y vamos a analizar cada uno de sus niveles para que ustedes vean si realmente vale la pena o no lo que más llama la atención de este bonus pass es el vehículo porque no tenemos un vehículo convencional como tal sino que tenemos una especie de blindado el blindado acuático o el blindado a todo terreno no sé cómo llamarlo porque también es para tierra y agua está bastante fácil era la skin e incluso tiene hasta mensaje eliminación y tal no se me parece muy muy buena me gusta el detalle de las turbinas con fuego y demás así que bueno estéticamente me parece increíble y bueno es un vehículo de laboratorio como mencioné así que tiene su mensaje de eliminación y varios niveles para ir mejorándolo así que bueno este es todo el contenido que tenemos bueno la skin de la m 249 en el laboratorio para que veamos su forma inicial también para que veamos su efecto de eliminación que está muy bueno veanlo está muy facero la verdad es una muy buena skin y luego tenemos su forma final ya en el nivel 3 y la vemos bastante bien también muy linda la skin chicos mensaje de eliminación bastante básico pero bueno no está mal ahí lo vemos y también tiene efecto de daño chicos el efecto de años y que está bonito ahí lo estamos viendo y luego el slot para el llavero luego tenemos el vehículo en el laboratorio chicos su forma base es esta de acá y lo estamos viendo por ahí de forma avanzada igual pero bueno ahí está bastante básico pero ya está bastante bonito si no lo quieren mejorar yo creo que está bastante bien el siguiente nivel es el mensaje de eliminación ahí lo vemos que bueno yo creo que en su forma básica está bastante bonito pero su forma final es bonita también pero yo voy a que a lo que me refiero es que ya en su forma normal está bastante detallado y con buenas cosas así que bueno chicos este es el bonus pas a 9 no se sigue la fecha pero una fecha es el día 18 de este mismo mes así que estén muy atentos porque el día 17 por la noche ya estaría llegando y estaría disponible para todos ustedes este bonpas a 9 ya saben si quieren recargar usted más barato y más económico con cashback tienen en eva chicos así que nada me despido chicos nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y